Ay, de verdad, estoy súper, súper preocupado porque nos hace falta una tipa, nos hace falta todavía una mujer y no la tenemos. Es que yo no sé cuánta mujer hemos visto hoy, hemos visto como 700 mujeres y no terminamos de conseguir a la ganadora. De todas maneras, este concurso es muy importante, es a nivel internacional, Soplón. Tú no conoces a nadie, a una chica fabulosa, alta, bella, inteligente. Soplón, te hemos llamado. No es imposible. Te hemos llamado, Soplón, porque tú eres el experto de todo esto. Junto conmigo podemos conseguir a la mujer perfecta para este concurso tan importante. Esto es a nivel mundial. Pero con todas las mujeres que hemos visto hoy, ninguna sirve, pero es que ninguna me gusta, ya lo siento. Espérate que me están diciendo que por el pinganillo que vienen dos, que son muy hermosas, y una es la hija del dueño del concurso, que es la que tiene que quedar. Ajuro y porque sí. Bueno, pues podemos hacer. Espérate que viene una. Mi amor, adelante. Pasa. Hola. Hola. ¿Puedes hacer una demostración de tu pasarela, por favor? Claro que sí. Ok, muy bien. Qué fabulosa. Fabulosa. ¿Cómo te llamas? Yo, Eastwood Raven. Eastwood Raven. ¿Qué edad tienes? Dieciocho años. Mira, aquí me dicen que tú hablas siete idiomas. Sí, hablo siete idiomas. ¿Y qué estás estudiando, Reina? Ingeniería en la NASA. ¿En la NASA? En la NASA. ¿Y tocas algún instrumento musical? Tienes algún talento. Toco todos los que tú quieras, mi amor. ¿Todos los instrumentos? Todos los instrumentos. ¿Y tú estudias música? Uy, desde que nací, mi amor. ¡Wow! ¿Tú a los tres meses ya tenías...? Sí, sí. Estaba en la barriga de mi mamá y ya yo tocaba todo. Esta niña es fabulosa. Esta niña es... Y cuéntame una cosa. Y aparte, si es la hija del dueño, pues, fabulosa. Yo creo que esta tiene que ser la hija del dueño. No, 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 no. Tengo problemas. Ella es fabulosa. Sí, y una cosa que te iba a preguntar. Tú, aparte, trabajas para 5NG, ¿no? Sí, sí, sí. Y colaboras con los niños. Ayudo, colaboro, sí. Increíble. Pero esta niña es perfecta. Pero aparte, todos los ejercicios de la hija del dueño, pues, me encanta. Mi amor, dale, te vas hacia adelante y pasa. Dale, hacia adelante. Pero mira eso. Y está en tu peso. Está perfecta. Y está en peso. Y mira el estilo. Mira qué maravilla. Y además, muy bien vestida, políglota, triplolíglota. Yo creo que esta es... Mi amor, ponte aquí un momento a la derecha. Vamos a llamar a otra muchacha. Ah, no, sí, pasaría eso rápido. Sí, sí, porque la otra no puede ser la hija del dueño. No, ya no es esta. Me dijeron que es una rubia bellísima, tipo Pamela Anderson. Bueno, una rubia también sería buena idea. Sí. Pasa, mi amor. Adelante. Pero Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios. Esto es una broma, ¿verdad? No, ya va. Un momento. Mi amor. Perdona, perdona. Ven acá. ¿Cómo te llamas tú? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Jocastra, Jus Lensi, Jus Lebris y Sneiridis. Ah, ok. Mi reina, pero es que esto es un casting para Miss. Cariño, pero yo vengo al casting del Miss. Pero no para el público, ¿viste? Hay un casting para el público y un casting para la Miss. Tú viniste para el casting del público, ¿no? No, mi amor, yo vine al casting para... ¿Al de bailarina? No, no. Tampoco. Ay, no, pero qué atrevida. Cariño, yo vine al casting del Miss Universo porque yo soy digna representante para representar, Vargas representante, representaciones... Bueno, escúchame una cosa. Ven acá. Escúchame una cosa, pero en otro momento. Jocasta. Jocastra. Jocastra. Venga, Jocastra. Jocastrar. Vale, escúchame. No, es que a mi papá lo castraron. Ok, escúchame. Tú no eres ni bachiller. No has terminado el colegio. No, yo estudié tercer año, me quedaron nueve materias. Recuerdo que yo tengo siete idiomas. Mi amor, no te preocupes, tú eres la que vas a quedar. Tranquila. Perdona, ¿qué dijiste? No te pongas así de esperada. Pero tú... Entonces... Me estás poniendo nerviosa. Mi amor, mira, cariño, yo te voy a pedir... No, cariño, ven a... Yo le voy a pedir un favor a ella. Tú te puedes retirar, que ya yo... Pero, pero ya va, mi amor, tú hablas inglés, tú hablas inglés. Sí, yo hablo inglés. A ver, di algo en inglés. Di algo en inglés, que yo quiero... Yes, piti inglés, piti inglés, yes. Vale, y tú tienes algún talento. Claro. ¿Cuál? Mira, les traje... Mi papá les mandó de la finca unas ramas de guanábana disecadas, ¿me entiendes? Porque él me dijo, entregale estas flores a esta gente, al casting. No, pero viene acá. Tú estás pretendiendo comprarnos. Tú estás pretendiendo comprarnos. Mira, pero viene acá, fijaos en este momento. Y tú no has sido bachiller. Espérate un momento, voy a hablar esto con mucha delicadeza. Ajá. Mira, cariño. Entonces, escúchame. Ajá, ¿qué? Entonces, ¿y qué? Me da calor. Espérate. No. Y recuerdo que tengo siete idiomas. Ay, Dios mío, dale, damos buen idioma. Mi amor, lo hablo, cu ti. Pues tú tranquila, que tú eres la que vas a quedar. Tú eres la que vas a quedar, no te preocupes. Mira, cariño, me estoy poniendo nervioso ahí. Ay, pero es que ya es suficiente. Espérame una cosa. Ven acá. Cariño, hablo cuti tu, cuti tres, este, what to, what is, what is, hablo inglés. Ya, yo te le dije, yes, please, 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 yes. Mira, reina, lo siento mucho, porque no es lo que me está, tú no es lo que estoy buscando. No, no, mi amor, mi pasarela no la vas a ver. A ver, dale, dale, pasarela. A ver, dale, pasarela. A ver, lo que enseñara un chato. Dale, pues. Dale, va, ahí está la música. Haz algún tipo de fotopose, haz algo de digno, posa para la cámara. Esta niña no funciona. Mira, mi amor, tipo Vanessa Cardenas, me dio la dieta. ¿Ah, sí? Ajá. Y haz fotopose, imagínate que estás ante la cámara para las fotos. No, 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 para nada. Escucha, y esta... Esto va a dejar muy mal, mi amor. No, por supuesto que eres tú, mi amor. Usa las gafas de sol, utiliza a través de la cámara, seduce la cámara. Creo que te quedan un poquito pequeñas, ¿viste? Sí, porque me las compré talla pequeñas. Mi reina, ¿tú cuánto pesas? ¿Ah? ¿Tú cuánto pesas? No, porque yo a ti no te veo en peso. ¿Cómo que tú no me ves en peso? Tú tienes que bajar por lo menos 20 kilos. No, de verdad. Y además, tú muy alta tampoco eres. Y no vienes muy bien vestida, no trajiste tacones a un casting. No, no, no. Cariño, pero... Ella no está seleccionada. Además, ¿quién te pintó el pelo a ti? ¿Quién te dijo que se te quedaba a ti? Me lo pintó Papo, uno de Valle de la Fascua, que pinta chévere el pelo. Mira, pero aquí las puntas las tengo un poco destruidas, mami. Vamos a hacer unas bechitas para que triunfara. Con el pelo como lo tenía, yo pensaba que se lo había pintado Julio Matamoro. No, 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 no. No creo que es el estilo de él. De esta manera, escucha, ¿tú tienes novio? Mala. ¿Ah? ¿Tú tienes novio? Mi amor, ni amigo secreto debe tener. Ay, Dios mío. ¿Tienes novio? Ni eso. Mami, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó? No, ya, Jorge. No, ella con esta clasicita. Escucha, no te pongas triste. Escucha, ¿tú tienes novio? Sí. ¿Cómo se llama tu novio? Y él qué hace, él qué hace, de qué vive. Él trabaja arreglando unas plomerías. ¿Y tú qué trabajas? Porque si no estudias. No, mi amor, mi papá es millonario. ¿Cómo que tu papá es millonario? Mi papá es dueña de un concurso. ¿Cuál concurso? Este. Ya va, tú me estás diciendo a mí que la hija del dueño es esta y no es ella. No es ella, es ella. Pero tengo siete idiomas. No, cariño, ya va, espérate, espérate, ya va, mami, espera ya, espérate. ¿Tu papá es dueño de esto? Mi papá es el dueño del Miss Universo, el casting que ustedes están haciendo. Bueno, eso es el mismo, tampoco es un concurso para hablar en siete idiomas. No, 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 tampoco es necesario que sea tan bella ni que esté en la NASA. Y tampoco, cariño, que te esperes por allá, anda, espérate. Seguridad. Y tampoco tienes que comprar, sí, tampoco tienes que tocar ningún instrumento musical a final de cuenta. No, ni ser inteligente. Mami, gracias por venir, vaya a comer porque te tomas plaquitas. Aliméntese porque la hija es la hija. Gracias, buena suerte. Eres elegido, ¿viste? Tú eres la candidata elegida. Gracias, mi amor. Tu papá es el dueño de esto y no nos quedas. Bueno, toca. Es nuestro trabajo. Muchas gracias por venir. Felicidades, tienes mucho futuro, reina. Eres guapísima, estás en peso, no estudies más, quédate así. No hay que hacerte nada, ni siquiera pasarela para que te vayas. Bueno, adiós. Sonríe a la cámara, cerca de la cámara sonríe. Tan bello el bigote que tiene. Me encanta, está hermosísima. Perfecta. La verdad es que aquí, billete mata belleza, ¿oyos? No, jamás. Bueno. Gracias por venir, Docastra. Eso no es billete, ay Dios. Dios mío. Eso es su talento, no le ves el talento que tiene. Bueno, pues. Simula que le deje el dueño. Gracias. Bueno, de verdad que nos ha encantado muchísimo, así que ya tenemos a la ganadora. Listo, ¿para qué más? Así que con este eslogan nos vamos, ¿oíste? Billete mata belleza. Ya se acabó el casting, chao. Y ya se acabó el casting. ¡Gracias! ¡Gracias!